Víctor Antonio González Garza, él tiene los detalles. Gracias licenciada, buenas tardes, gusto en saludarla. Así es, todavía ni salía la luz del sol cuando ya se alcanzaban a percibir algunas llamas en este terreno baldío ubicado frente a la colonia Andrés Caballero en el municipio de Escobedo, muy cerca del cruce del libramiento noreste con la carretera a Colombia, en donde a temprana hora se dieron cita personal y elementos de bomberos de Nuevo León para extinguir las llamas que cada vez se propagaban más y que conforme fue amaneciendo y salía la luz del sol, bueno, se alcanzaba a percibir una columna de humo denso en color negro, lo cual indicaba que había bastantes objetos y también mucho pastizal que se estaba consumiendo por estas intensas llamas. Una vez que llegaron ahí los elementos, combatieron este incendio con dos camiones de alrededor de 4 mil litros cada uno de agua para extinguir las llamas, posteriormente, ahí cerca de las 10 de la mañana, ellos ya que consumen prácticamente todo este líquido para combatirlo, ya habían enfriado, la mayoría de las zonas ya habían hecho también un perímetro para que con el aire no se extinguieran las llamas, todo parecía que estaba bajo control, pero al esperar el relevo, cuando ya no tenían agua, esperan a que lleguen otros camiones, bueno, ahí fue donde nuevamente, con esta sensación que se siente de viento, de rachas de hasta 14 kilómetros por hora, corriendo desde el oriente hacia, del poniente hacia el oriente, fue donde nuevamente este incendio comenzó a salirse de control, nuevamente muchos objetos que estaban ahí, principalmente chatarra, al igual que también madera, pastizal, incluso también plástico, desechos, basura que llega la gente y deposita ahí en ese lugar, fue lo que se estaba consumiendo. Afortunadamente no había o no se encuentran en ese lugar cercano a algunas casas, no hay una colonia como tal, ahí cerca en ese terreno baldío, únicamente un jardín de niños de nombre Arsenio Cantú Leal, pero todavía pues es alrededor de unos 700 metros lo que pudimos observar que hay de diferencia o de espacio entre la zona donde se estaba registrando este incendio hasta este jardín de niños. Afortunadamente no había lesionados, no había gente que estuviera en peligro, pero sin duda llamaba la atención, porque esto también, licenciada, contribuye a una muy mala calidad del aire que desde temprana ahora se estaba registrando aquí en el área metropolitana de Monterrey. Otro punto que también contribuye y que se ha convertido en una zona de riesgo por los incendios es el arroyo, el obispo.